¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Susana Uribe de CPI Centro Cedagógico y hoy quisimos hacer este video para platicar sobre los niños que están presentando problemas con la parte de la escritura específicamente. Y lo que nos ha tocado ver muy a menudo en la parte de evaluación es que hay niños que presentan dificultades al momento de escribir, pero no necesariamente porque no sepan qué es lo que tienen que escribir. Es decir, conocen las letras, saben cómo hacer las sílabas, si tú le dictas una palabra te la escriben, pero las dificultades que presentan se derivan más a la parte de que no puedan ubicarse bien en el espacio, hagan la libreta por la mitad, empiezan a escribir en la mitad de la página sin respetar los renglones, no respetan los cuadritos. Entonces en muchas ocasiones como maestra lo ves y tú dices, ¿por qué al momento está revisando? ¿Por qué sí escribe bien las palabras? ¿Por qué no se ubica? Entonces empiezas a utilizar diferentes estrategias como utilizar marcadores de estos marcatextos para marcarle los renglones, para marcarle las líneas, para marcarle las palabras, para que nada más las tracen. Y aún así sigue teniendo dificultades. Le pones que te haga una figura en cuadritos, en las libretas de cuadrícula y aún así falla. Y entonces como papá también te puedes asombrar y dices, oye, a ver, pero me comenté en las libretas, sí escribe, pero no está por ningún lado, no tiene orden. Y entonces en muchas ocasiones lo que hacemos es buscar, pedimos que los papás busquen unas clases de escritura. Pero los papás vienen y nos dicen a nosotros, es que está batallando con la escritura. Y nosotros pensamos que no sabe escribir, ¿no? Pero en realidad no es el problema el que no sepan escribir, sino que no están haciendo una buena ejecución. Y muchas veces eso empieza a traer complicaciones porque los niños empiezan a tener un rechazo hacia toda la cuestión de escribir y copiar el pizarrón porque están cortando el pizarrón. Quieren copiar en su libreta y en lo que se distrajeron, ya se pondieron letras, omiten palabras y entonces empiezan a sospechar los maestros que tienen dislexia. Entonces sabes que este niño tiene dislexia, hay que llevarlo a evaluar porque tiene una dificultad que va más allá, el que no sepa escribir. El problema que están teniendo es que tienen problemas en la parte de la percepción visual. Y como la percepción visual no es un término con el que como adultos, como maestros o terapeutas estén tan familiarizados, empiezan a pensar que tiene otro tipo de dificultad que no va a tener solución y no va por ahí. Entonces hoy quisimos hacer esto para compartirte primeramente si tú eres maestro o si eres terapeuta o bien si eres papá y vas a buscar apoyo, qué tipo de prueba es la que te puede servir a ti para saber si verdaderamente tu hijo tiene o no tiene este problema. Porque otra de las cosas que les puede pasar es que sospechan que el niño no ve bien, entonces lo llevan con un ortecnólogo o con un ortopetrista, le hacen un examen de la vista y te dicen que el niño no tiene ningún problema, que ve perfectamente pero que no está escribiendo como debería. Entonces aquí no es el problema de percepción visual, no es por un problema de la vista, sino con el procesamiento de la información que el niño está obteniendo al momento de procesarla y el tener que hacer un resultado con eso es lo que sale de eficiente. Entonces hoy vamos a enseñarte esta prueba que tenemos para él. Mira, esta prueba es muy conocida por muchos psicólogos, por ejemplo, se llama DTVP3, que es la parte que está aquí, o mejor conocida como la prueba de percepción visual de Prostick. Esta prueba lo que te ayuda es que te mide cinco áreas para poder ver el desempeño de tu hijo. Este es el protocolo que nosotros utilizamos para poder evaluar a los niños. Entonces lo que hacemos es esto, que vienen diferentes actividades que tenemos que valorar para poner al final, calificar, y aquí abajito te va a venir una puntuación que te va a poder ayudar a determinar si el niño tiene un desempeño muy pobre o muy deficiente o, es decir, muy superior en cada una de las áreas. Entonces eso es algo que nos puede ayudar a nosotros para poder valorar si el niño verdaderamente está teniendo un problema de percepción visual o no, porque hay ocasiones en que los papás se compran libros de trazos para ayudarnos a mejorar y no necesariamente les dan nuevos resultados, porque mientras esta parte de la percepción visual esté alterada, no sea evaluada y por ende no sea tampoco trabajada, el niño va a seguir teniendo los mismos problemas a pesar de que le pongas muchos libros de trazos o que tú como maestro en la escuela le pongas muchas actividades. El niño no va a salir adelante porque no estamos acercando el problema de raíz. Esta es una de las herramientas que al menos, por ejemplo, si tú eres terapeuta, te convendría tener en tu consultorio para poder evaluar a tus niños o bien si tú perteneces a una escuela que esto esté al alcance del departamento de psicopedagogía, de los departamentos de USAER, por ejemplo, para que puedan evaluar y detectar este tipo de dificultades en los niños. En el caso, por ejemplo, si tú eres padre de familia y vas a buscar ayuda, busque que le apliquen una prueba de percepción visual. Esta sería una de ellas, por ejemplo, en cualquier CPE nosotros podemos aplicar ese tipo de pruebas y si no, si estás en otro país, pues busca que le apliquen esta o algo similar que te ayuden a identificar si tiene o no dificultades en esta área. Mira, por ejemplo, esta prueba fue uno de los chiquitos que me tocó evaluar, él tenía 5 años y precisamente estaba teniendo problemas al momento de todas las actividades involucradas en la escritura. Entonces, imagínate, esta es una de las actividades que les ponemos donde tiene que hacer el niño que llegue desde el ratoncito hasta el queso sin salirse de la línea negra y mira lo que hace, o sea, intenta hacer la línea, digamos que esta es como la más decente, sin embargo, como quiera se sale, no debe despegar el lápiz y lo despega, en este es el carrito al porche y como quiera lo, lo, se sale todo del caminito acá de este lado, ni siquiera respeta las curvas y en este, por ejemplo, es este carrito que tiene que dar toda la vuelta hacia acá, igual respetando la línea del centro para no salirse y mira la ejecución que hace. Otra, por ejemplo, de las actividades es esta, en donde tú le das al niño un modelo, nosotros, este ya viene aquí en la prueba y el niño tiene que trazar exactamente o lo más parecido posible al modelo original. Entonces, imagínate, mira cómo está la ejecución de este chiquito, de igual manera, solamente te hace los garabatos, pero cuando tú evaluas a este niño en la parte de escritura o en la parte del conocimiento de las letras, lo que debía de saber para el segundo grado de preescolar en donde estaba, el niño tenía todos los conocimientos, sin embargo, al momento de tener que plasmarlos era donde él estaba fallando. Si tú eres maestro, por ejemplo, y estás observando este tipo de dificultades, ya tienes más argumentos para poderle decir al padre de familia que tienes una sospecha de que tu alumno está batallando con la percepción visual y no necesariamente utilizar el término de dislexión. Muchísimas gracias por vernos en este video y, por supuesto, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que aparece aquí abajito. Gracias.